¿Qué pasa raza? ¿Cómo están? Soy Andrés Pérez Méndez y el día de hoy veremos un tema muy interesante que es hipertensión intracranial. ¡Vamos a iniciar! Tenemos la definición que es un síndrome clínico provocado por una elevación sostenida por más de 5 a 10 minutos de la presión intracranial por encima de 20 milímetros de mercurio. Ya en la patología vemos que rebasa los mecanismos compensatorios del organismo. Una PIC normal en niños sería de 9 a 21 milímetros de mercurio, en adultos de 3 a 15 milímetros de mercurio y los valores en esta patología serán de 20 a 30 milímetros de mercurio en una alteración leve, de 30 a 40 milímetros de mercurio en una alteración moderada y mayor a 40 pues ya sería severo. Pasamos con la epidemiología. Vemos que se trata de una enfermedad relativamente frecuente con una incidencia aproximada de 1 a 5 por cada 100 mil pacientes al año. Es mucho más común en mujeres obesas en edad fértil, con una proporción mujer-hombre de hasta 15 a 1. La edad de presentación suele ser de entre los 20 y los 30 años de edad. Pasamos a la etiología. Vemos que se va a dividir en tres rubros principalmente. Un aumento del volumen cerebral, un aumento del volumen sanguíneo y un aumento del volumen de líquido cefalorraquídeo. En el inicio tenemos el aumento del volumen cerebral que pues será por procesos expansivos intracraniales. Aquí pues vemos varios. Uno serían los tumores del sistema nervioso central, las colecciones subdurales, los quistes aracnoideos y los abscesos cerebrales. También puede presentarse una etiología de edema celular. Y pues acá los principales ejemplos serían la lesión axonal traumática, la lesión hipóxico isquémica. Lo otro sería un edema vasogénico. Aquí pues serían las infecciones del sistema nervioso central, infartos isquémicos, hematomas intracraniales. Lo otro y último de esta parte es edema intersticial y pues sería por hidrocefalia. Lo siguiente sería por un aumento del volumen sanguíneo. Como ejemplos tendríamos a la trombosis de senos venosos, hipercapnia, hipertensión arterial, traumatismo craneal y un síndrome de vena cava superior. Lo siguiente sería un aumento del volumen de líquido cefalorraquídeo como hipersecreción, papilomas de plexos coloideos, obstrucción puede ser por tumores o hemorragias, alteraciones de la reabsorción como trombosis de senos venosos y pues una malfunción de la válvula de derivación ventrículo peritoneal atrial. Ahora pasamos a la fisiopatología. Para poder comprender esta parte tenemos que ver lo que es la teoría de Monroe Kelly. Básicamente nos habla sobre el volumen craneal y que va a estar dividido en tres compartimentos. Sería por el líquido cefalorraquídeo, por el paréntema cerebral y por el volumen sanguíneo. Vemos acá que la PIC tendría un equilibrio entre los diversos componentes dentro de la bóveda craneana cuando esto se encuentre normal. Ahora bien, el tejido cerebral tendrá un volumen de 1.400 mililitros y nos va a ocupar lo que es el 80%. La sangre con 150 mililitros y ocupa un 10%. El líquido cefalorraquídeo con 150 mililitros y ocupa un 10%. Vemos que una alteración en cualquiera de estos componentes producirá un desequilibrio en este sistema obligando a instaurar mecanismos compensadores. Seguimos. Ahora vamos a ver de forma más detallada y con estos esquemas lo que es esta doctrina. Vemos que de forma normal acá tenemos lo que es el cerebro y el volumen, la sangre y el volumen, el líquido cefalorraquídeo y el volumen. Y pues una PIC normal sería de 10 milímetros de mercurio. Vemos que los componentes intracraniales se encuentran dentro de un contenedor rígido que sería el cráneo. Ahora, cuando ya se tiene una alteración, vamos a ver cómo se da la compensación. Vemos que como uno de los componentes aumenta, se produce una disminución recíproca de los otros elementos para mantener una presión normal. En este caso vemos que pasa de un volumen de 10 a 5% esto para poder realizar esta compensación. En este estado la presión permanece normal pero el cerebro se vuelve más rígido, es decir, pierde elasticidad. Ahora pasamos a la fase de descompensación. Acá ya vemos una PIC de 30 milímetros de mercurio. Vemos que cuando los contenidos no pueden adaptarse a los aumentos de volumen, la elasticidad se pierde y la PIC aumenta y pues ya sería este estado de descompensación. Vemos acá la presión de perfusión cerebral que es la presión arterial media menos la PIC. Al momento de darse esta alteración, esta descompensación pues ya no tendremos una buena perfusión hacia el cerebro y pues se va a dar un aumento de la presión intracranial que es lo que nos va a afectar precisamente esta perfusión. Como efectos pues vamos a tener isquemia y se puede dar lo que es la muerte cerebral progresiva. En ahí la importancia de comprender esta doctrina para así saber cómo es que se da esta fisiopatología. Vamos a pasar ahora de forma más detallada comprendiendo cada una de las fases de la fisiopatología de esta hipertensión intracranial. Iniciamos con la primera que sería la fase de compensación. Vemos que en fases iniciales el aumento de cualquiera de los componentes intracraniales nos va a producir un desplazamiento de la sangre y el líquido cefalorraquidio a lo largo del eje espinal manteniendo la PIC dentro de la normalidad. Vemos acá algo importante que en el caso de los lactantes donde las suturas craneales permanecen abiertas pues se va a producir un efecto, es decir un abombamiento de la fontanela anterior, un despegamiento de las suturas craneales. Esto lo que nos va a dar es un aumento del volumen interno que el cráneo es capaz de albergar y al final tendremos un aumento del perímetro craneal. Luego tenemos la fase de descompensación. Esto pues se va a dar cuando superemos los límites de compensación y vamos a tener un aumento progresivo de la presión ejercida por el líquido cefalorraquidio dentro de estos ventrículos cerebrales. Tendremos al final esta hipertensión intracranial. Vemos que en esta fase cualquier incremento adicional en el volumen de la lesión se acompaña de un aumento correspondiente en la PIC. De este lado derecho tenemos esta gráfica como para ilustrar cómo es que se pasa de la fase de compensación a la fase de descompensación. Acá tenemos una relación presión-volumen. Vamos a iniciar observando lo que es esta línea negra donde vemos el aumento del volumen intracranial que produce un aumento ligero de la presión intracranial. Luego nos pasamos a lo que es la línea azul. Vemos que tras el agotamiento de los mecanismos compensatorios vamos a tener un aumento ligero del volumen intracranial que nos va a producir un aumento exponencial de lo que es la presión intracranial. Ya esta sería la fase de descompensación. Luego pasamos a la fase de herniación. Vemos que se produce cuando el aumento de presión en alguno de los compartimientos craneales delimitados por estructuras tales como el os del cerebro, la tienda del cerebro y el foramen magno pues nos va a producir un desplazamiento del parenquima cerebral a través de dichas estructuras ocasionando una hernia del tejido cerebral. Como consecuencia tendremos una lesión cerebral por compresión y tracción de las estructuras implicadas así como isquemia debido al compromiso de los elementos vasculares. Luego ya pasamos a lo que es el cuadro clínico. Tendremos una triada inicial característica de esta hipertensión intracranial como lo es la cefalea, los vómitos y el edema de papila. Los signos clínicos casi siempre presentes que de igual forma nos van a guiar a lo que son las complicaciones pues sería una disminución del nivel de conciencia. ¿Cómo vamos a encontrar acá nuestro paciente? Pues con letargia, estupor y coma. De igual forma se va a presentar una hipertensión con o sin bradicardia. Pasamos, dentro de lo que es ya las complicaciones de esta patología se puede presentar lo que es la triada de Cuxi. Es decir, hipertensión, bradicardia y una respiración irregular. Fue originalmente descrita en respuesta a una pic elevada pero puede también ser en respuesta a una herniación del tronco cerebral. Como vimos ya les mencioné lo más característico de este cuadro clínico pero también se pueden presentar algunos otros síntomas y signos relacionados como lo es la parálisis del sexto par craneal. También se puede presentar vértigo, constipación, convulsiones, signos de herniación cerebral e hipo. Acá les agregué este cuadro donde vemos las manifestaciones clínicas y los mecanismos fisiológicos según la herniación cerebral. Como vimos se van a presentar pues distintos tipos de esta herniación como la subfalsina, la trastentorial central, la trastentorial lateral o mucal y la amigdalina. Acá vemos el mecanismo fisiopatológico que se va a presentar en cada una de ellas y las manifestaciones clínicas. Acá se los dejo para que lo revisen con calma. De igual les dejo pues también este cuadro donde vemos los signos focales de acuerdo con la ubicación tumoral. Al final pues también les agregué este esquema. Realmente parece muy interesante porque va relacionando la parte fisiopatológica con las manifestaciones clínicas. Es decir acá tenemos los mecanismos ya sea una masa intra o extra cerebral pues va a estar relacionado con el edema cerebral, aumento de la presión venosa cerebral, obstrucción de líquido cefalorraquidio, expansión del volumen de líquido cefalorraquidio y vemos que si hay una afectación hipotalámica en el centro termorregulador pues obviamente tendremos fiebre. Si hay un bloqueo de la perfusión aferente cerebral tenemos un aumento de la tensión arterial sistólica. Si hay un daño del nervio óptico es acá donde se va a presentar el edema de papila. Si tenemos distensión y tracción meningia de vasos y nervios craneales vamos a tener la cefalalgia y un aumento de la presión endolinfática del oído interno pues va a estar relacionado con lo que es el vértigo aunque ya vemos no es de lo característico pero vemos que si se presenta es precisamente debido a esta causa. Luego tendremos una afectación al tronco cerebral y pues se va a dar lo que es el vómito. Esto mismo nos puede afectar lo que es el centro cardiorrespiratorio y pues veremos como efectos la bradicnea, la bradicardia y la respiración de chainstox. Luego tendremos una afectación neuronal difusa y pues tendremos apatía, bradicpsiquia, cambios en la atención y la conducta así como de la memoria. Nos puede llevar a lo que es coma. También acá se nos menciona lo que es lo que vamos a utilizar del laboratorio y gabinete pero pues eso lo vamos a ver más detalladamente en las siguientes diapositivas. Bueno ya pasamos a lo que es el diagnóstico vemos que se va a realizar un examen de fondo de ojo. Vemos que acá aunque el desarrollo de papiledema requiere de tiempo de evolución y puede estar o no presentes en casos de esta hipertensión intracranial en desarrollo brusco su presencia es uno de los indicadores más específicos de este aumento de la presión intracranial. Acá tenemos pues dos imágenes. La imagen A es una imagen de fondo de ojo que muestra una papila realmente con un aspecto normal pero ya en la imagen B vemos que muestra la presencia de papiledema donde se han difuminado totalmente los contornos del disco así como la parte más central de los vasos sanguíneos debido a un aumento de esta presión. Luego pasamos a la tomografía axial computarizada. Vemos que esta pues es la prueba radiológica de elección inicial debido a su rapidez disponibilidad y no invasividad. Debe realizarse tan pronto como sea posible. Se debe estabilizar igual al paciente en casos de esta hipertensión intracranial. Acá les puse la utilidad que es para identificar las lesiones intracraniales que pueden necesitar corrección quirúrgica. También sirve para identificar obstrucción de líquido cefalorraquidio. Para identificar la severidad del edema cerebral y evaluar el pronóstico. Y acá tenemos la clasificación Marshall que nos va a servir precisamente para poder estratificar esta patología. También se nos menciona la ecografía que es una opción apropiada en pacientes con ventana transfontanelar en lo que todavía no se ha producido el cierre de las suturas craneales. Se nos menciona la punción lumbar pero ésta se debe realizar únicamente cuando se sospecha infección del sistema nervioso central. Lo siguiente pues sería la resonancia magnética nuclear. Ésta se utilizaría en opción a lo que es la TAC. Claro que la otra es más rápida. Entonces esta resonancia magnética la vamos a utilizar cuando tengamos ya nuestro paciente estabilizado. Vemos que es más sensible que la TAC. Aquí podemos detectar lesiones en base de cráneo, fosa posterior y finas lesiones hemorrágicas así como lesiones no hemorrágicas, una lesión axonal difusa y contusiones. Luego pasamos a la medición invasiva de la PIC. Va a ser el patrón de oro. Acá pues sería con catéter intraventricular. La monitorización invasiva de la PIC establece de forma definitiva el diagnóstico de la hipertensión intracranial. Vemos aquí casos seleccionados en pacientes con Glasgow menor o igual a 8 tras un traumatismo craneal o que por la etiología responsable del cuadro requieran un tratamiento médico o quirúrgico agresivo. Se pueden presentar complicaciones y es de ahí que muchas veces se prefiere realizar otras pruebas debido a que está relacionado con infecciones y hemorragias. Ahora sí ya pasamos a lo que es el tratamiento. El tratamiento básicamente va a ser urgente de esta hipertensión. Está indicado en pacientes con cifras de PIC mayor a 20 milímetros de mercurio durante más de 5 minutos tal como lo vimos en la definición. Y en aquellos con PIC desconocida que presenten signos de herniación. El tratamiento básicamente se basa en la estabilización inicial del paciente y en la instauración de medidas de soporte que previenen el desarrollo de complicaciones neurológicas. Vemos acá una estabilización inicial. Los objetivos de la estabilización pues son asegurar la oxigenación y ventilación adecuada para prevenir la vasodilatación y secundariamente la elevación de la PIC causada por hipoxemia hipercámica. Tendremos un mantenimiento de una tensión arterial normal para mantener una adecuada presión de perfusión cerebral y prevenir la isquemia cerebral. Tendremos algunas medidas generales como las medidas posturales. De acá tendremos una elevación de la cabeza de 15 a 30 grados. Esto porque nos disminuye la PIC sin comprometer la tensión arterial media o la presión de perfusión cerebral. Un control de la temperatura ya que nos ayuda a evitar la hipertermia ya que el aumento de la temperatura produce un incremento del metabolismo cerebral y del flujo sanguíneo cerebral elevando la PIC. También prevención de las convulsiones. Se debe administrar anticonvulsivantes a aquellos pacientes con riesgo elevado de desarrollar convulsiones ya que éstas se asocian a un aumento de la PIC. Analgesia ya que los estímulos dolorosos producen aumentos de la PIC por lo que se debe instaurar tratamiento analgésico y prever estímulos dolorosos para instaurar tratamiento con anticipación. Ahora pasamos al tratamiento médico antihipertensivo. Vemos que vamos a usar una terapia hiperosmolar. El empleo de sustancias osmóticas activas produce paso de líquido del espacio extracelular a la circulación disminuyendo así el volumen cerebral y la PIC. Los agentes más empleados son el manitol y el suero salino hipertónico. Acá el manitol se va a usar de 0.5 a 1 gramo por kilogramo intravenoso de 20 a 30 minutos. El suero salino hipertónico al 3% en bolo intravenoso a dosis de 5 mililitros por kilogramo. Puede repetirse cada hora siempre y cuando no se supere un nivel de sodio sérico de 160 miliequivalentes por litro. Tras los bolos iniciales y una vez controlada la PIC se puede emplear en infusión continua a dosis de 0.5 a 1.5 mililitros por kilogramo por hora para mantener una PIC menor a 20 centímetros de H2O. Vemos que esta presenta la ventaja respecto al manitol de no producir diuresis osmótica significativa por lo que es de elección en pacientes hemodinámicamente inestables. Para una mayor seguridad es recomendable utilizar salino hipertónico al 3% precargados y no hace la preparación con mezcla de salino al 0.9% y ampollas de clorosódico al 20%. De acá se nos menciona que hay autores que administran tratamiento combinado es decir manitol y salino al 3% ya que parece que el salino al 3% compensa la hiponatremia e hipoblemia asociado al manitol y por otro lado este manitol ayuda a compensar el empeoramiento del edema vascular vasogénico que puede ocurrir con el uso prolongado del salino al 3%. Luego vemos que se pueden utilizar corticoides en pacientes con edema vasogénico ocasionado por lesiones con efecto de masa como tumores o abscesos y pues acá sería la dexametasona en esta dosis de 0.25 a 0.5 miligramos por kilogramos cada 6 horas máximo 16 miligramos por día. De igual forma los barbitúricos que se emplean en casos de hipertensión intraclana refractaria a otras medidas. Vemos acá lo principal que se va a utilizar es el tento barbital. Luego tenemos el tratamiento quirúrgico que está indicado en pacientes en los que no se logra el control de la hipertensión intracranial con medidas farmacológicas. Tenemos el drenaje de líquido cefalorraquidio a través de derivaciones externas que permitan tanto medir la PIC como evacuar el líquido cefalorraquidio. De igual forma la otra opción también tenemos la descompresión quirúrgica que se basa en la realización de una craniectomía descompresiva en la que se retira parte del cráneo para permitir compensar la elevación de esta presión intracranial. Al final les dejo la bibliografía ya saben si el video les gustó dejen un buen like, sigan estudiando y nos vemos con el siguiente tema. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!